Este amor que te da Este amor que tengo para darte Es único Inmenso y puro Este amor que tengo para darte Es cárnico Desde otras vidas te lo traigo Terminé solita meditando Bajo el mismo árbol Bajo el mismo cielo De ayer terminé Solita canturreando La canción del árbol La canción del cielo De ayer Así es como lo quería yo Así es como lo quería yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!